¿Cómo están? Volví No, no, no exactamente Pensé que los iba a mantener con contenido interesante Cuestiones así como curiosas en el rato que no puedo estar grabando Y pues ahorita dije, bueno, hoy me toca caminar El trayecto está algo largo ¡Chingue su madre! ¿Por qué no hacemos un IRL? Así que vamos a estar por acá Y es algo que siempre había querido hacer, o sea Es algo que siempre había ocurrido ¡Wey! ¡No mames! ¡Qué puta vista! Chequen esto ¡Wey! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué jodidamente bonito se ve aquí el... ¿Este es el de la silla? Todavía no me los aprendo Todavía no me los aprendo bien ¡Wey! ¡Me gusta, wey! De hecho, se ve muchísimo mejor Se ve muchísimo mejor que con la cámara que ocupo para streamear Está el sol a rompe madre Ahorita vengo saliendo acá del trabajo Este... Y voy ahorita caminando Y hacia el Depa Donde tenemos todavía de momento Pues, problemillas de internet Los cuales no... No me han permitido Por streamear de manera Como uniconstante ¡Ay! ¡Gracias! En todas las israeles Dicen que, por ejemplo, voy a estar acá grabando así Este... Pero voy a andar al pendiente igual de... De las calles O sea, más probablemente vaya como que así Para que me puedan ver ¡Papada! Para que me puedan ver Y que podamos ir platicando Este... Y... Pero también, más que nada También irme fijando Aquí en la calle De que no me venga siguiendo nadie Porque, pues... No sé, o sea... Bueno, porque ya llevo un rato acá, pero... Pues foráneo en tierras... Este... Desconocidas Pues siempre es... Hay que estar con cuidado Hay que estar con cuidado Bueno, vamos a empezar a la calle ¡Ay! ¡Ahí está! Este... ¡Uf! ¡Ah! He estado checando igual Y... De hecho, ya las noticias de que... Todo parece indicar que ya vamos a tener un departamento Más ni como yo Es... Ya vamos a conseguir Bien un departamento Entonces... El problema del internet se va a solucionar El problema del internet ya se va a solucionar Y... Pero vamos a regresar con... Con fuerza, ¿eh? Con fuerza Hay un swing que quiero hacer Tengo muchas ganas de hacer Que es uno de... Este... De un juego que es larguísimo O sea, lo único malo es de que es... Es terminar una serie eterna Para empezar otra serie eterna Pero creo que son series eternas Que realmente valen la pena Este... Este caso es... Persona 5 Rochelle Entró acá el Game Pass Y fue como de que ¡No mames! Está en el Game Pass Me quedo un poquito Porque... Esto... Es un puente Y está medio... Empinadito hacia arriba ¡Ey! ¡Ey! Tengo gente en el chat ¡Déjame ver el chat! Ahí está Dios mío Te beso la barba ¿Pero qué es eso? Diría Bo Esponja ¡Qué hermoso parece! ¡Papá! Este... ¡Ah! Se me ocurrió hacer un IRL O sea... Aprovechando que tenía que caminar Pues decidí hacer un... Un concepto que solía ser antes Que se llamaba Axel Quick Stories Que el concepto básicamente era De que yo iba caminando Por la calle E iba contando como... Como actualizaciones de la... De las cosas que iba haciendo O como que eventos interesantes A los que iba Entonces streameaba un poco Grababa un poco Y ya se juntaba en edición Suerte es como una versión... Una versión en vivo Lo tenía pensado grabar O sea... Sinceramente la idea original Yo si te acompaño bebé sudado Llorando por tanta caminata ¡Ah! Pues... No tan sudado Realmente no está tan caluroso Porque... El pedo aquí es que es calor seco Pero... Sí está cansadilla la caminata Decía por mí que sudan mucho Estamos acá En la parte de arriba Les voy a mostrar esto Y es que... Si mi ciudad natal Es básicamente una isla O sea... Si básicamente es una isla Porque estamos casi completamente rodeados por mar Esta madre es el pueblo de encanto O sea... Es el... Es el pueblo de encanto De la película Los Madrigal Porque no mames O sea... No hay un solo espacio de Monterrey Donde estamos acá Que no esté rodeado por montañas O sea... Es... Literalmente... Me acuerdo que cuando busqué aquí Para mi primer trabajo Eh... Que... Bueno... Pues no se consiguió saber Es como dos kilómetros cada pared Este... Dos kilómetros cada pared Ah... Ya, 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 ya Ya te capté Ya, ya, te capté Este... Ah, qué verga estaba diciendo Ah, ya Me dijeron que acá se ubican por los... Por los... Por las montañas La verdad no lo volví a investigar Así que no tengo ni puta idea Solo sé que uno Creo que en la casa En el que estoy enfrente Esta de aquí Creo que este es el cerro de la silla O aquel No, aquel es el cerro de la silla Esa madre que se ve hasta allá Y sé que hay uno que se llama Mitras Porque me lo aprendí por... Me lo aprendí porque es la estación del tren Eh... Voy a bajar de ahí de la cámara Porque aquí voy a cruzar Y no quiero que me atropellen Ahí está Este... Ah, como decía Eh... Ando muy contento Ando muy contento Ando muy feliz aquí Ah... Obviamente igual hay cosas que me gustaría seguir avanzando Que pues obviamente por las circunstancias no hemos podido Y pues no No es como que me encante mucho la idea De tener que haber pausado los... Los streams Y... Bueno, entre comillas Porque pues o sea Sigo buscando formas de... De seguir hackeando el sistema Y haciendo cositas de vez en cuando Para no quedarme completamente inactivo Y... Acaba de pasar algo muy chistoso Porque fue como de que... O sea, bueno Ya sabemos que esa historia no terminó muy bien Que digamos Y... Es básicamente imposible que esto le llegue a Rangu Este... Este... Es casi imposible que esto le llegue a Rangu Pero pues algo parecido Igual dejó de hacer Directo Dejó de hacer bastos Por bastante tiempo Este... Y ahorita que regresó Regresa con Mayora's Mask Regresa con Mayora's Mask Y es... Esa serie que... Es una serie que como yo le he dicho Yo le tengo mucho cariño Que le tengo mucho aprecio Y algo que a mí me gustó No he terminado de ver el video No he terminado de ver el video Pero algo que me me da mucha risa Es de que el cabrón hace exactamente El mismo puto chiste que yo O sea, obviamente no se vio mi video Pero... ¿Cómo era? Este... Los estúpidos... Los estúpidos sabios piensan igual Verga Luego chingan mucho de que... De que es como Rangu Mexicano Este... Pero sí, o sea Fue el mismo puto chiste Fue el mismo puto chiste El de... Llegando a Cali Le dicen No nos gustan la gente como tú Obviamente no, no escupí O sea, ese es el oído O sea, no, no estoy escupiendo nada No, no No soy ecolo Qué puto asco Voy a cruzar la calle Cámara abajo Cámara arriba Ay, no Voy con bastante cuidado Porque pues o sea, no... Pues de no... No toparme con gente O cosas así O cuando venga... ¿Quién se esperaba que de la nada Después de la pasara mal? Saca el segundo mejor Zelda Según algunos Bueno No he jugado Breath of the Wild Pero... Para mí Top 1 Tengo que jugar Breath of the Wild En algún momento Tengo que jugar un chingo de juegos En algún momento Ese... Ah, maldita sea O sea, es que... Es lo que no me gusta Lo que no me gusta De tener que detener las series Porque es como de que... Para mí es una oportunidad De no seguir jugando lo mismo De conocer nuevas aventuras De conocer nuevos juegos Y... Ya no se siente igual O sea, ya me ha pasado Por ejemplo Hace poco me pasó Creo para mí Top 1 Mi... Y Wind Waker No, es que no he jugado tantos Para mí es que no he jugado tantos Pero... O sea, como dije Mayor Asmars Entra el... El Top 1 De mis juegos favoritos De la historia O sea, no... No mi juego favorito de Zelda Y cosas aparte Porque pues, o sea Realmente solo tengo comparativa Ocarina y Mayora Pero de la historia De todos los juegos que he jugado En toda mi vida Con mejores gráficos Con historias más complejas Los dos juegos... Mis dos juegos favoritos Uno por repetición Que es... Resident Evil Ese no hay pierda O sea, pero ese fue más que nada Por repetición Creo que es el juego Que fácilmente más he jugado Y Mayora Y Mayora 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 sin pedos Este... Y lo dije en su stream Lo dije en su momento Resident Evil Es más como un apego emocional Más que... Más que como tal De lo que disfruto Como tal del juego Sino que me... Me regresa mucho A una época de mi infancia Donde jugaba con amigos Donde nos turnábamos el control Para tratar de pasar el juego Y nos pasamos diferentes formas Luego hacíamos competencias En mercenarios Entonces es como de que Esa unión de conceptos Y Mayora Más que sí Es algo completamente Introspectivo O sea, digamos que Por apego Por apego emocional Colectivo Porque me recuerda amigos Porque me recuerda varias cosas Resident Evil Está en ese top Y Mayora Es por aprecio personal Por un apego personal Que tengo hacia ese juego Este... Te van a robar Guardia San Padre Y luego jugué los más odiados Casi los termino Phantom Hourglass Y Spirit Tracks Dicen que Phantom Hourglass 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 Bueno, sería Hourglass No, o sea, como Como reloj tecnizal ¿No? Phantom Hourglass Hourglass Y hasta La verdad es Duraculero Eh, Lee Webb Chura ¿Cómo estás? No, de hecho Por eso ando Ando mirando Así como Como con cuidado O sea Como que mirando Así Checando De hecho Pues aproveché Hacer esto Porque esta mar Es una avenida O sea, es una avenida Recta Recta Donde transita Muchos carros Transita Gente Entonces Eh, digamos Que es un poco más difícil Que Que me agarre El celular Y aparte estoy caminando Muy cerca de la orilla O sea, no Perdón, al revés No estoy caminando Cerca de la orilla Este Entonces Pues incluso Si alguien quiere pasar Con una O sea, una moto Y se quiere llevar Mi celular Pues lo tengo En una mala posición Como para que se lo lleve O sea, lo tengo acá abajo Este Y cuando lo subo Lo subo a una altura media Eh Y aparte Este Pues ando al pendiente O sea, realmente es como De que yo no voy pegado A la calle Sino que todo lo contrario O sea, me voy pegando Hacia Lo que pueda más De las casas Pues mejor Este Ah Eh Estoy comprando una canción De hecho ya está terminada la canción O sea, de escritura ya está terminada Pero falta meterle Arreglo musical Ya está Ya está En los planes Destinados a A gastos Ah Tenía sed Lo que es una guitarra Para poder Este Seguir continuando con los arreglos musicales Y seguir continuando con las canciones Y fue un evento de rap Fue un evento de rap hace poco Este Estuvo muy padre O sea, sinceramente estuvo muy muy padre Me la pasé muy bien Siento que Uy, que rica es el agua Joder, que rica es el agua Ah, estuvo muy divertido Lo subí a A la página Mi batalla que grabó Andy Goma Que tanto instrumentos toco Realmente nada más toco Instrumentos de cuerda Le sé tocar más o menos la melódica Sé tocar este La guitarra Sé tocar el bajo Siempre aquí voy a aprender a tocar teclado Y el ukelele O sea, son los instrumentos que tocan Me gustaría aprender más Durante mucho tiempo Siempre me pregunté De hecho, acá vamos a pasar Carnes Ramos Que siempre mencionaban Unos chicharrones Que eran como con carnitas deliciosas Y sí Y sí, sí lo son Eran lo caros, pero están ricos Este Y siempre decían Vamos por un chicharrón de la Ramos Vamos por un chicharrón de la Ramos Les juro que toda la vida Pensé que la Ramos era una Una colonia O sea, y era como que ¿Dónde chingados está la colonia Ramos? Ya descubrí que pues es este Ah, sí Sí, de hecho sí A ver Voy a cruzar Voy a bajar hasta el celular Listo Chicos, o sea, pueden estar haciendo Pueden estar haciendo O sea, IRL Están haciendo estos tipos de streams Pero Hay una moto Ahí está Sí, no, no, no No voy Ni de pedo Ni de pedo Me mantengo con el celular A la mano Así de esa forma Si viene pasando una moto Ni de pedo Este Esto obviamente no va a ser tan sencillo Esto es una cuestión así como de Por ahorita Porque pues Es como de que aprovechando la emergencia De que no se puedan hacer streams Este Eh Ah Entonces Pues realmente Lo primero que tienes que concentrarte es en No tanto en lo que estás pasando acá en el stream Sino que va pasando también en la calle Para que no te roben No te asalten No te maten O no te atropellen No más por esta ocasión Porque no estás en tus planes de hacer stream Hasta que te prepares Exactamente O sea Probablemente haga más cosas así random Que solía ser bastante antes Ah Es que no sé si tengo la memoria suficiente Como para O sea De De computadora Para hacer un top Pero O sea Vamos a volver un poquito Como a los conceptos Que hacía antes En En mi canal Antes de hacer un canal Como de videojuegos Que eran conceptos más Más orientados Que un canal de vlogs O sea De hecho estos Irónicamente En el canal de Twitch De Axel Quick Vlogs Este es el primer vlog Acabo de notar la ironía de eso Eh No No porque A fin y a cabo Ese tipo de streams Son para estar hablando Y ahorita estoy hablando acá Porque pues esta caminata Me la aviento solo Escuchando música Escuchando podcast Entonces Dije Verga Bueno Si voy a estar haciendo eso Pues es más o menos lo mismo A que Me invierto un poquito A mis megas Y lo haga en un stream Este Pero si Lo acabo de pensar O sea Ok El canal se llama Axel Quick Vlogs Eh Porque Quick es mi apellido real Es uno de mis apellidos Eh Axel es una estupidez De Cambio de letras De nombres O sea De que cambié dos letras A mi nombre Para Para pasar como Desapercibido Eh Y el Vlogs Era porque Ahí está Porque en ese entonces Todo era Vlogs Eh Me acuerdo por ejemplo Héctor Leal Vlogs Ah Bueno Fue un poquito después Pero los Vlogs de Drogs Y Antes había un chingo Pero ahorita no me acuerdo Pero si O sea Cada vez que te creas Un canal O sea Como que grabas una marca Y pues le ponías Vlogs Este Y de hecho Lo que yo hacía al principio Como tal Si eran Vlogs O sea Al principio Lo que yo empecé haciendo Si era una especie Como de Vlogs Mal hecho Sinceramente Porque al principio Eran muy Una copia Este De lo que Algunos eran copias De Modulo José del Ramones Otros eran copias Directamente De otros streams Eh Pero por ejemplo Tomar un concepto Y Como Desfigurarlo Como que Modificarlo Para que Para que tu pudieras sacar Conceptos del mismo Entonces Pues como tal Así Cuando empezamos Pues empezaba a hacer Ese concepto Pero luego Esos canales Como que se fueron abriendo Y empecé a ver Más contenido diferente O sea Por ejemplo Yo me acuerdo Yo me acuerdo De que Cuando empecé Empecé haciendo Diferentes personajes O sea Actualmente hago Las voces de personajes Pero antes Era como que si Yo me caracterizaba Como el personaje Entonces era por ejemplo Que agarraba Y era uno que le decíamos Le puse el mojos Que era un personaje Que Que Se supone Que hablaba así No 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 Es al revés Se supone Que hablaba así Carnal O sea De Este Y se supone Que era un vendedor De Fayuca O sea Todo el chiste Al CV Es que vendía Fayuca Y te vendía Te vendía Series O cosas así No he visto De nuevo ese video Y la verdad Me da mucho cringe Verlo de nuevo O sea Me da mucho cringe Verlo Hay un canal Hay un video En mi canal Que se llama La Venta Creo que dura Como 8 minutos Y es como que Recomendando películas Piratas Cambiándoles el nombre Y haciéndoles Como Como descripciones De películas random O sea Se supone Que ese era el concepto Había otro Que era Panfilo Si no me acuerdo Era Como un nerd Y hablaba Hacia aquí Este Que no me acuerdo Por qué O sea Básicamente Una parodia De los De los nerds Este Cosas así Cuando Yo soy un freak Otaku O sea Perrojo Asesino Y buen amigo Pelinaranja O pelicafé Claro Ahorita se ve aquí Con el sol Este Entonces Pues empecé Empecé a hacer eso Y Doctor corazón Era Básicamente Yo Forzando la voz Hacia hacia abajo Como la voz Que le pongo a Dashi Pero Más como que Romanticona Como con esta voz Tan sensual Y decirte Como poemas Como poemas Chacas Poemas raros Este Pero como Se supone que era Como frases para enamorar Pero como Que se llevaban Como cal infinito No Es de los videos Más vistos De mi canal Y nunca entendí Ese concepto Nunca entendí El por qué Empecé a hacer Ese concepto Este Exactamente Recuerdo Que al principio Del canal Me apoyaba Mi mejor amiga Esta de Verónica No sé si puedo decir Su nombre completo acá Así que no lo voy a decir Este Pero Tenía un Tenía su programa Que se llamaba Reflexiones de Verito Donde platicaba Sobre temas Pero digamos Que era como que La parte más seria Del canal Y Empezar Y si hacía gameplay Si hacía gameplay Pero Mi tipo de gameplay Eran Estilo Drush O sea Yo jugando juegos Que sabía que me iba a desesperar Y yo forzaba Las reacciones Este Para que estas reacciones Pues fueran Como que hasta cierto punto Cagadas ¿No? Y de ahí empecé a hacer Como retos Que era pues básicamente Yo torturándome Y video reacciones Que esas todas Que hasta cierto punto Todavía me dan risas Todavía me dan risas Que son O sea yo reaccionando A algún video Y ahí si no estaba forzada Casi nunca Hay veces que no Realmente no tenía nada Que comentar Y pues simplemente Pues Seguía hacia adelante Y pues platicaba Como por encima De hecho La idea La primera idea De empezar a hacer Así como que Streams Fue porque pues Se combinó la idea De De volver a hacer videos Porque era lo que yo quería hacer De hecho quería Todo empezó porque Tenía muchas ganas De hacer un top No me acuerdo Ya ni de qué Pero tenía muchas ganas De hacer un top Este Creo que de mis videojuegos favoritos Creo que de mis videojuegos favoritos Y Dije Oye pues Tengo estos juegos Los puedo jugar Y voy avanzando en el canal O voy haciendo como que Que cosa No decirte que Este Entonces Empezar como que Hacer De esa parte Y pues Simplemente era como De que Era mucho más fácil Simplemente hacer En vez de Ponerme 5 horas de edición De un video Que tenía que estar cortando Tenía que hacer grabaciones Generales De todo el tema Pues lo que simplemente Hacía era de que Agarraba un stream Y me aventaba El juego completo Durante Una hora Dos horas Lo que quisiera jugar E iba cortando Hay unas que no O sea La gran mayoría La gran mayoría De las que son muy asquerosas No están forzadas Porque si era muy asqueroso O sea Si era muy asqueroso O sea Busca Busca en internet Hay unas que ya no están Los videos que yo buscaba Y si hay muy asquerosos Pero Había cosas más suaves O sea Había cosas más suaves Había cosas como Que reaccionaba Como a Poppy O a Requetón Cristiano O O Videos que eran Como que Si muy populares Y que si Si te habían visto Si tu ponías De que reaccionabas a eso Pero que Realmente al final Solo te gustaba Como de que O sea No pasaba de eso Entonces era como El que Ah No mames Que asco O sea Y es como que Pero me acuerdo que Hubo uno Hubo uno Que si me hizo vomitar O sea Si me hizo vomitar No sé si se alcanza No sé si se alcanza a notar Pero si me hizo vomitar Tantito Es Y empecé Entonces empecé A hacer así como Que streams De De juegos Que fueran muy ligeros Empecé con el Spider-Man Que de hecho Yo me acordaba Que ese juego Era larguísimo Y No O sea Bastante corto Tengo que volver a jugar El Shadow Tengo que volver a jugar Un Shadow Porque el Shadow Lo jugué En una resolución Horrible Lo jugué En una resolución Horrible Asquerosa Este Y Realmente O sea Por lo mismo Iba súper laggeado Iba súper mal Este Entonces Pues Otro día voy a jugar Otro O sea Después de pasar Ver Sonic Probablemente Si regrese A A Shadow Pero Va a pasar tiempo Va a pasar un tiempo Explores De cabeza Solamente Te voy a licenciar Esta noche En una fiesta Si estás buscando Un empleo Un squash Jollería Y empeño Ahí está Eh Y pues Poco a poco Hemos llegado Aca Este Que obviamente Tengo como que Mis series Favoritas De las que he hecho Siendo que Yakuza Ha dado mucho juego ¿Hacia cuándo Que no se va a dar un stream? Si De hecho Ya Ya estamos acercando A terminar el stream Por eso Lo prendo Este Eh Entonces Pues empecé a hacer así como las series Obviamente Ocarina of Time es una de las que más cariño tengo Pues es la primera serie del canal Irónicamente Dato muy curioso Este No, no voy a sentar otro De hecho Casi no he fumado O sea Aquí casi no he fumado Ahora se me antojó mucho uno Pero Normalmente casi no Aquí casi no he fumado Este Entonces Un dato muy curioso Es el hecho de que El primer stream que se hizo en mi canal No fue Ocarina No fue Ocarina del tiempo El primer stream que se hizo en mi canal Fue una reacción A un evento de De batallas De rap Y yo tratando Y yo rapeando en Discord Pero Estaba tan mal el internet Estaba tan mal el internet Que al final lo tuve que Lo tuve que quitar Y así empezó como tal Toda la historia Eh Voy a cortar aquí el stream chicos Voy a cortar aquí el directo Eh Estuvo muy divertido Eh Probablemente cuando empiece Tener O sea Cuando tenga megas Desde el primer día O sea Voy a tratar de hacer esto No tan seguido Pero a veces Está divertido Este Eh Yo voy a cortar este pedo acá Porque pues Ya de aquí ya me meto a Pues Ya la calle Hacia Hacia el cuarto Y pues No me gusta traer el celular Como por acá Este Entonces Pues gracias Pues gracias a los que estuvieron Por acá Estuvo padre Estuvo divertido Regresar de esta manera Bastante lejos Ahorita estamos punta a punta Del país Ellos están en Veracruz Y yo estoy acá En En Monterrey Búscalos en el mapa De México Pero Tengo pensado Regresar ahorita En Noviembre Porque pues ahí Acaba mi contrato aquí En la empresa Donde estoy trabajando Este Y pues Digo Tienes vacaciones Entonces pues aprovecho Irme por allá Igual dependiendo De los trabajos que tenga Pues Es probable Que vaya seguido Para allá Este Entonces Pues ahorita Más que nada Hacen lo que también Andy Para allá Pues ya tengamos Como Ya tengamos cositas Como para irnos Moviendo a diferentes lados Como ya juntos Así que chicos Los quiero un chingo Nos vemos Bye No puedo hacer Como solía hacer antes Voy a hacerlo Como solía hacer antes Como también Bueno chicos Nos vemos Bye Chau